Mi nombre es Salvador Servín, soy artista audiovisual. Quiero compartirles un poco mi experiencia haciendo la instalación La Reserva de los Sentidos. La Reserva de los Sentidos es una instalación inmersiva donde brevemente se relata la historia de la zona natural protegida del Pedregal y se permite explorar pequeñas zonas reales escaneadas a través del punto de vista de especies de hábitos nocturnos que viven en la reserva. La instalación fue producida con el apoyo del FONCA, A y la UNAM, recibiendo soporte de múltiples especialistas, científicos y organizaciones. Dentro de los espacios reales escaneados usando la técnica aquí presentada para modelos 3D. Es muy sencilla la técnica que les voy a enseñar y al mismo tiempo es muy poderosa. Se llama fotogrametría que básicamente es el uso de fotografías en el modelado 3D. Un grupo de fotografías ordenadas de forma vectorial en una computadora al ser procesadas con varios algoritmos puede crear una representación gráfica de un objeto en 3D. Es entonces cuando la fotogrametría se convierte en una técnica efectiva y al alcance de todos nosotros que nos encontramos en nuestras casas para producir elementos 3D. La mejor recomendación es utilizar un objeto que sea sencillo, que no tenga brillos, que no cambie con respecto al tiempo y que la luz que incide sobre él tampoco tenga una modificación y si es posible la luz debe de ser filtrada. Lo primero que vamos a definir es un objeto sencillo en nuestras casas para practicar el ejercicio. Yo voy a tomar una maceta de cactus que tengo en casa, después vamos a despejar el espacio porque tenemos que girar tomando fotografías del objeto en todos los ángulos. Yo voy a llevarlo a un pequeño patio y usaré la luz exterior aprovechando las nubes como filtro. La configuración de cámara recomendada es un ISO bajo, una velocidad rápida de obturación arriba de 1 sobre 250 segundos y una apertura de diafragma arriba de f16 para aumentar la profundidad de campo. Yo recomiendo tomar entre 50 a 150 fotografías. Vamos a descargar el programa de código libre para fotogrametría llamado Meshroom que pueden acceder en el link de la descripción. Dan clic en la parte superior de la pantalla donde dice Meshroom, escogen su sistema operativo y descargan. Cabe mencionar que es necesaria una tarjeta de video compatible. Para ejecutar el programa, extraigan los archivos, hagan clic en el ejecutable. Una vez abierto, vamos a ver una pantalla así. Vamos a subir todas las fotografías de nuestro modelo y lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar el procesamiento y darle Start. Una vez que cargaron las fotografías, el botón Start está en la parte superior central, marcado de color verde. Vamos a darle clic. Vamos a guardar el proyecto asegurándonos que tenemos espacio suficiente y vamos a esperar a que se lleve el proceso que puede durar un par de horas, dependiendo de la cantidad de fotos y el poder de su computadora. Una vez finalizado el proceso, se mostrará la representación del objeto, donde estos cuadros representan la posición de la cámara cuando tomamos las fotografías. En la parte inferior central se encuentra un botón que dice Load Model. Es este que estoy señalando. Vamos a presionarlo. Y a continuación, esperamos a que el software reconstruya el modelo. Puede tardar unos minutos. El objeto se ha formado. Podemos ver la cantidad de puntos y vértices y además alterar el radio para eliminar pequeños fragmentos que no necesitemos. En la esquina inferior izquierda hay un botón que te lleva directamente a la carpeta caché con el resultado del modelo. En este programa no es necesario exportar. Todo se hace en tiempo real y ya está listo. Todas estas carpetas representan el modelo. Las carpetas más importantes son Meshing y Texturing, donde se encuentra el modelo y las texturas. Tengan cuidado con el almacenamiento porque un modelo sencillo puede consumir todo su disco duro y detener el proceso a la mitad. Vamos a darle clic a su modelo y se abrirá en el visor 3D que tiene Windows 10 por determinado. En la descripción del video les dejo un documento con más referencias, bibliografía e información si quieren continuar optimizando y también con mi correo por si tienen preguntas o dudas.